bienvenidos a un nuevo vídeo destacando cómo poder habilitar ya el nuevo selector de aplicaciones en windows 11 en la wii 22563 pero también les traigo una magnífica recomendación vamos agrando porque se ha descubierto recientemente a través de la cuenta de xenopatter que directamente por medio de la herramienta vive tú se puede habilitar el nuevo selector de aplicaciones que estaba desactualizado pero microsoft en la última wii que es la 22 mil 563 pues ya se puede habilitar debe estar dejando todo prácticamente los enlaces para que puedas descargar todo esto de la herramienta de libertad el repositorio de gijuda bajo en definición básicamente con la herramienta de vivir una pequeña aplicación que nos ayuda a habilitar ciertas funciones ocultas en windows bueno ahí después de instalarla vamos a extraer el contenido de la carpeta en la ubicación existen 32 y vamos a estar prácticamente todo lo anterior vamos a ejecutar el cmd como administrador vamos a tener que pegar un comando que es vive tool a config una clave añadida a la cual va a estar el coronel abajo en descripción después de que el comando se haya ejecutado con éxito todo lo que necesitas hacer es prácticamente reiniciar a tu pc para de esta manera pues ya estar observando y ahora sí el nuevo selector de aplicaciones que se habilitará ahí en windows 11 tiene un diseño realmente agradable nuevas esquinas redondeadas un tema oscuro y la opción de buscar una aplicación el microsector también puedes elegir si deseas usar una determinada aplicación sólo una vez o siempre y directamente pues de esta manera ya lo tienes es un tutorial totalmente muy rápido de poder utilizar con lo que es la herramienta vive tú lo ha dicho se ha descubierto recientemente por medio de la cuenta de twitter de seno panther y bueno retuiteado por fire que así es que sea nuevo a selector y rediseñado oculto descubierto ahí con la herramienta vive tool en la última compilación que es la 22 mil 563 que ojo todo esto lo pueden utilizar pero las personas que tengan windows 11 en el canal de si es que ya lo sabes todos los años se van a estar abajo en la descripción y ahora sí pasamos a la magnífica recomendación a tu sistema operativo le hace falta una buena licencia que sea totalmente genuina que sea totalmente validada totalmente certificada y que más justamente estamos aquí en sede que ofre líderes por excelencia de toda clase de licencias magníficas llámese de steam origins book play pero también puedes encontrar diversos software por ejemplo lo que es el office 2021 que puedes adquirirlo ahí para que tengas una licencia totalmente genuina totalmente verificada una licencia de windows 11 y también si eres de luz que no ha podido migrar a windows 11 y estás contento con windows 10 pues también puedes obtener una licencia de windows 10 así es que ya lo sabes te registras aquí en sede que offer puedes encontrar directamente toda clase arsenal de juegos pero nos vamos a centrar por ejemplo acá en windows 10 y aún están aplicables estamos en el mes de san valentín y aún están aplicables los códigos de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo en la descripción si tenemos aquí en comprar ahora vamos a darle aquí el código de descuento exclusivo que es mts 20 que se aplica un 25 por ciento de descuento y lo veamos acá 16 con 24 le vamos a dar ahí a la orden de la compra de los métodos para el pago son totalmente de confianza oxo transferencias de banco hay por ejemplo faster pain min y bueno seleccionamos el método de pago le damos ahí en realizar lo que es este pago y una vez ya realizado lo que se pago nos vamos hasta las órdenes de compra en el user center ahí te estará apareciendo prácticamente todo desglose de la orden el número de orden también lo que es la licencia y bueno obviamente ya ahí nos podemos ir al apartado donde dice cómo poder activar si es de sting origin play si es de windows 10 donde dice cómo es directamente aplicable esto en actualización y seguridad en la parte de activación reemplazar la que tienes o de una instalación desde cero aplicar lo que es una licencia para windows 10 home o una para windows 10 pero que es válido así es que está también destacando otro método que lo puedes realizar por medio de cmd cualquiera de los métodos reemplaza la que tengas llámese que no tengas una licencia genuina llámese que nunca se ha tenido prácticamente ninguna pero quieres ahí colocarle así es que esto es lo más certero y como he dicho también podemos irnos por una licencia de office 2021 que si lo vemos de igual manera aplicamos lo que es el código de descuento que ya lo voy a copiar para aplicarlo en windows 11 vemos y observamos que no nos rebaja 52 esta clase de licencia si son un poco más costosas que la de windows 10 pero hay que destacar que es porque es un producto que se ha lanzado recientemente hace un par de meses así es que es prácticamente lo mismo podemos realizar lo que es el pago método paypal hay directamente ya sabes irte a las órdenes de compra para poder verificar que tus pagos ha procesado con éxito y bueno de igual manera lo que es windows 11 que lo puedes adquirir aplicable ahí y bueno justamente de igual manera a 22 con 99 así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces para que puedas obviamente comprar tu licencia ahí en sede que hay offer y puedes aplicar lo que es el filtro ya sabes windows ahí y puedes adquirir lo que es windows 10 windows 10 con office una combinación entre windows por ejemplo windows 11 y office 2021 varias clases de combinaciones inclusive no te quedes estancado con una sola licencia para cinco pcs también hay así es que también server también vision también proyecta 1000 windows 7 así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones para que estés muy bien enterado de toda clase de promociones y recuerda que siempre los enlaces de los códigos de descuento en descripción y comentarios fijados nos veremos hasta la próxima más de todos fuera y